Gracias por acompañarnos, para nosotros es una actividad muy importante porque esta es una oportunidad en quien los actores de la economía, los empresarios, los dirigentes, van a hacer una exposición frente a los alumnos y la idea es poner en contraste, en diálogo, en conversación, la discusión de las aulas con la discusión de la realidad económica. Y bueno, qué mejor que la visita de Rafael Kovanov y un grupo de empresarios también locales y otros nacionales y dirigentes para hacer ese diálogo y que de esta manera demos un primer puntapié para avanzar en este camino que nos parece muy importante para la institución universitaria y para asumir la responsabilidad que le cabe a la universidad en pensar y articular acciones que favorezcan el desarrollo local. Rector, es un tema que usted es especialista, el tema económico. Bueno, yo soy economista pero mi especialidad son las finanzas públicas y la educación, pero aquí hay otros profesores, especialistas en economía que están muy comprometidos con la cuestión de la realidad económica, con las finanzas, con el desarrollo económico y sectorial y bueno, la idea es poner en diálogo esos dos mundos, el mundo de la universidad y el mundo de la producción y el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!